que es el titular de Caprinza, la Cámara de Proveedores Mineros, aquí en la provincia de San Juan, a quien ya lo saludamos. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Omar. Gracias, Víctor. Como siempre, amigos. Gracias. Bueno, Fernando, estamos terminando un año. Es un momento especial este para la minería, para los proveedores, porque se da este cambio de gobierno. ¿Tiene influencia? ¿No tiene influencia? Yo te digo que creo que la verdad sí, como todo cambio, la esperanza siempre es positiva. Por ahí, como siempre digo, nosotros, los proveedores, etcétera, somos patológicamente positivos porque no nos queda otra forma de ser. Creo que el cambio de gobierno es lo que eligió la gente de San Juan y la sociedad. Nosotros estamos esperanzados. Nosotros, con la Cámara, no hicimos ni reuniones antes del gobierno, ni posterior, antes ni después. Apoyamos a Estudillo hasta el día 10 de diciembre, el domingo, y apoyaremos a Juan Pablo Perea, o al que designe el gobernador Orrego, que para nosotros es la persona que designa el gobernador y está bien. Queremos sentarnos, proponerlo, decir qué es la Cámara, cómo viene trabajando, cómo está compuesta y cómo es. El logro muy grande que hemos tenido con la Cámara ha sido hace unos días. Creo que a Víctor se lo contaba cuando nos hablábamos. No hemos unido desde una simple idea que tuvimos eco con Fernanda Ávila, la Secretaria de Minería de la Nación. Es unir todas las provincias del país que tienen minería desde Salta a Santa Cruz, componer con todas las cámaras de proveedores, se han invitado a todas. Empezamos con la primera reunión con un registro de proveedores, hicimos la segunda reunión, tercera, la tercera la hicimos con más en el quinto piso de economía, y la cuarta la hicimos ya más federal. Yo siempre insisto, la minería es de un discurso federal, pero de prácticas muy unitarias donde nos juntamos siempre en Buenos Aires, y la idea nuestra es que eso se federalice. Por eso con la Secretaria y Enzo Araya, etc., hicimos la cuarta en Catamarca, donde se firmó el convenio. Es el convenio marco de darle ya la iniciación a esta mesa federal. Por unanimidad la hicimos muy democráticamente, y la elección fue elegido yo para el centro y toda la Patagonia para liderar la minería metalífera, y Manuel Gómez Bello de Catamarca para Salta, liderar la zona del norte que es más del litio que la zona metalífera. Entonces, bueno, la idea que un gustazo tremendo, que democráticamente las cámaras de La Puna, de Salta y Tucumán, la Cámara de Salta, la Cámara de Catamarca, las cámaras anexas de Malargue, Invitadas y Mendoza, la Rioja como la Secretaria de Minería que firmó y está haciendo una introducción ahora a las perforaciones, etc., y Santa Cruz nos apoyen, donde dos personas que venimos luchando mucho con Manuel en liderar la mesa, y ponen en perspectiva un discurso de sentarnos apoyados por Catmín, apoyados por Adinra, que son cámaras nacionales muy grandes, y apoyados también por la Unión Industrial, donde nos sentamos ya a la altura de CAEM, Adinra, la Unión Industrial, y que nos sirve a nosotros posicionarnos como San Juan Minero en una situación de que queremos que avance algún proyecto de cobre como viene avanzando muy fuerte al litio. Fernando, estabas hablando recién de Fernanda Ávila, catamarqueña, que va a estar hasta el 10 al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, con quienes han tenido una muy buena relación. Pero ahora se habla de Flavia Rollón, salteña. ¿Qué visión tienen ustedes de ella? Mira, yo con Flavia Rollón me vengo hablando hace no menos de dos años. Es más, yo me hablaba con Flavia Rollón de la época que era ministra de Salta. Es excelente para nosotros, y en el día de ayer festejaba esa noticia. Flavia es una persona sumamente capaz, es una persona que en lindero tiene fruto con proveedores muy buenos y ejemplos muy buenos, de los cuales he intentado copiar. Para mí es una alegría que sea Flavia Rollón porque es una persona de Salta, es una persona de territorio, es una persona que cuando era ministra en Salta apoyaba fuertemente a los proveedores, apoyaba las uniones con las operadoras, las reuniones y hacía de mediación. Es lo que queremos nosotros y lo que apuntamos siempre. Si bien recalcamos que la lucha de las cámaras nuestras, por ejemplo, son luchas empresarios gremiales de privado a privado, pero como ustedes saben y son periodistas y que están en el tema, saben que por ahí necesitamos que el gobierno intervenga en una mediación para tratar de resolver temas que son temas que no solo le viene bien a los proveedores, sino le viene bien a la cadena de valor. Y cuando hablamos de la cadena de valor minera, hablamos a la sociedad entera que San Juan lo necesita mucho. No le caía bien al sector la propuesta de Sergio Barbelechi, ¿no? Si la pregunta es personal, a mí sin conocerlo, pero saber que hace más de 20 años, 20 años he abogado Barbelechi, tiene una perspectiva y un perfil muy alto. Yo creo que dejábamos o perdíamos humildemente territorio, o sea, perdíamos lo que habíamos ganado. Nosotros venimos trabajando hace dos años con la Secretaría de Minería, desarrollando reuniones en iglesia, hemos desarrollado reuniones y muchas acá en San Juan, en Catamarca, en Fiambalá, en Algalá, en Salta, hemos ido a La Puna. La única provincia que no hemos visitado en reuniones de acompañar es Santa Cruz. Hemos estado en la feria que convocaba a Bacazud como La Puna Jujeña. He participado, te diría, y la Cámara Nuestra ha participado en todo lo que es territorio minero. Eso es federalización, trabajando siempre en un acuerdo de pacto de movilidad empresarial. Ese es nuestro espíritu, la movilidad empresarial de todas las provincias mineras y las cámaras mineras. ¿Y por qué? Porque si no después entramos en una queja patológica que vienen empresas de Santa Fe, empresas de Buenos Aires, empresas de Córdoba o etcétera, a quitarnos trabajo y por ahí el apoyo en la falta de creatividad. Nosotros pensando que esa falta de creatividad es la unión que hace la fuerza. En eso hemos encontrado eco en Fernanda Ávila y su gente, hago recalco lo de Enzo Araya, porque ha hecho mucho territorio. O sea, nosotros cada vez que lo citábamos o le mandábamos un WhatsApp, una llamada, teníamos una devolución automática. Y en los poquitos ejemplos que tengo con Flavia Arroyón, ha sido expresamente esa misma rapidez de devolución y compromiso. De hecho, una de las reuniones cuando Fernanda era secretario, ministra de Salta, la íbamos a hacer y al poquito tiempo ya Maza la convocó al Ministerio de Energía, etcétera, etcétera, secretaria de Energía. Como hablabas recién de esto de trabajar fuertemente para poner en marcha un proyecto de cobre en la provincia de San Juan, la pregunta decanta en que los proveedores locales, dadas los problemas que hubo por problemas de coyuntura, como es la inflación, como son los problemas que están viviendo todo el empresariado en estos tiempos, están preparados para recibir la demanda que va a tener la gran minería o son conscientes que tienen que unirse para poder enfrentar por ahí a grandes capitales que vienen y que son los que se llevarían o que se pueden llevar la torta económica que necesita la provincia que se quede acá en San Juan. Bueno, es muy buena la pregunta y bastante amplia. Yo te digo que lo he estado hablando en Buenos Aires, ahí en el evento de Panorama, lo he hablado con Marcelo Mena de Acegemini, con varios sindicalistas, incluso lo hablé con el Gustavo Molina, que es el 2 de Ahoma, después de Laplaz. Además, la idea es que esta devaluación al 30 ya lo ayudó a veladero, pasó el punto de equilibrio y a veladero es rentable. Si hay una devaluación de mi ley que se habla al 80 o al 100, pasamos a un dólar totalmente muy favorable a la minería, dentro de los 6 meses la eliminación de la sida, etcétera, etcétera, son todas las circunstancias macroeconómicas que ayudan y que las pedimos y son bienvenidas para la minería. Ahora, también como Cámara hay que decir que eso se tiene que tratar de desparramar, de tratar de llegar a la cadena de valor de los proveedores y en el caso de los gremios a los empleados, porque vos cuando devaluás y se te va un dólar de 800, 900 y pasan a ser muy rentables las mineras, el problema es que hacemos con el asalariado de ese ingeniero, de ese supervisor, de ese empleado minero que se queda y no lo acompaña. Yo creo que los gremios lo que van a pedir es que se acompañe en la escala salarial para que acompañemos, porque vos acordate que la inflación no menor a dos años no va a bajar, creemos que estamos en el 200 y algo, va a pasar por lo menos un año y medio para descomprimir esa inflación. Ahora, pensemos no solo en el sector que se va a favorecer, que es bienvenido, sí, que apoyamos, sí, y que queremos, en el caso de San Juan, que salga un proyecto minero. Vos tenés que poner en perspectiva, en el caso de la minería, que hablamos con todas las cámaras del país, que el litio está avanzando muy fuerte, que tres proyectos tiene Jujuy, que van a salir ya a tiempo cercano, uno o dos proyectos en Salta y uno del proyecto de tres quebradas que es de Sillín, dentro de un año, un año y medio, en Catamarca, y les cambia la matriz económica. Ahora estamos hablando que San Juan ha pasado ocho, nueve años y no hemos logrado que un proyecto avance y pase de la etapa de exploración a explotación, que es lo que realmente queremos los proveedores, pero en realidad lo necesita la provincia de San Juan, porque cuando vos haces una evaluación de todas las provincias, humildemente, y siento y participo con todas las cámaras del país, lo que creo yo humildemente, que los más capacitados somos los proveedores de la provincia de San Juan, donde tenemos un veladero de 18 años y nos fuimos, te diría mal, bien, y a las trompadas y a los golpes, nos fuimos capacitando. O sea, eso hay una ausencia muy grande de desarrollo. ¿Hemos cometido errores? Miles de errores. ¿Ha cometido veladero y sigue cometiendo errores veladeros? Por supuesto que sí. Ahora, nosotros aspiramos a que los errores de veladero no se cometan en Azules, Pachonos, etc., y José María en una preconstrucción. O sea, lo que tenemos que luchar es que José María avance o le demos o apoyemos fuertemente a Azules que avance más rápido. Con Astudillo, al Frente de Minería, ustedes habían propuesto siempre el tema del armado de una mesa donde todos estuvieran presentes y pudieran hablar de los temas que les atañen y que son importantes y que a veces hacen a la coyuntura. ¿Lo lograron? ¿Ustedes creen que esa mesa puede llegar a continuar? Yo creo que la mesa puede llegar a continuar. Habría que ver cuando determine el gobernador quién es el ministro y sentarnos. Bueno, yo creo que depende el perfil del ministro, si es Juan Pablo Perea, que lo he visto ahí, lo saludé la semana pasada en Buenos Aires, creo que es un perfil que ha designado el gobernador y nos parece muy bien, es cuestión de que nos sentemos a trabajar. Yo creo que acá lo que tenemos que pensar es, afuera los egoísmos, viene un nuevo gobierno, apoyar el sector, y en eso de apoyar el sector, tenemos que ser conscientes que San Juan necesita un proyecto en explotación, necesita un proyecto que salga acompañando a Veladero, Veladero está muy amesetado, si bien con la devaluación, insisto, ya está en positivo, pasó el punto de equilibrio, pero necesitamos que avance Gualirán, que es muy chiquito, pero que avance Azules, que avance esa preconstrucción de José María. Cuando vos esto lo llevas a perspectivas nacionales, decimos, el triángulo del litio, que son las tres provincias, Catamarca, Salta y Jujuy, 3.000, 3.500 personas directas, cuando un veladero amesetado es 2.500 personas directas por dos. Entonces, cuando vemos que la economía del cobre es tres veces superior o más, depende el proyecto, al litio, decimos, tenemos que poner fuerza acá todo, más el gobierno, más el ministro, y nosotros colaborando y apoyando, de hecho desde la Cámara lo primero que vamos a hacer es pedir en la mesa, lo hablaba hace 20 minutos con Enzo Araya, para el cambio después del 10 de diciembre, con la mesa, vamos a pedir una reunión, y Dios quiera que sea Flavia Rollón, a quien le propongamos ver qué situación nos encontramos, y si la situación económica favorece, altamente favorece a las operadoras, nosotros lo vamos a aplaudir. Ahora, en ese aplauso también vamos a presentar un proyecto que acompaña la cadena de valor de los proveedores y que acompaña la cadena de valor también de la masa laboral, que nosotros en la día de cada uno de los proyectos de San Juan esté estipulado, o sea, la cuestión es sentarnos, defender, dialogar, pero necesitamos una comunicación muy fuerte entre el ministro de la provincia de San Juan y la secretaria de Minería de la Nación. Hemos hablado de minería y también hemos hablado de que la actividad, sobre todo, es un factor de desarrollo que impacta directamente en los proveedores, y a partir de los proveedores el derrame llega a la sociedad, con sus diferentes empresas, con sus diferentes trabajos, pero también en estos tiempos se ha producido o han vuelto a aparecer grupos que están en contra de la minería metalífera y que se han expresado en diferentes puntos de la provincia. ¿Por qué crees que sucedió esto? No me falta, te digo, tengo una actitud crítica y un mea culpa hacia nosotros, creo que nosotros lo que ha pasado en el Valle Fertil puntualmente, y lo he estado escuchando esta mañana, me parece que las empresas que están perforando, etcétera, tienen que hacer un mea culpa. Nosotros en la Cámara tenemos dos empresas grandes de perforación, le hemos llamado, le hemos sentado y le hemos dicho, miren muchachos, este es el negocio de ustedes, esto es lo que les da San Juan. San Juan les brinda a las empresas de perforación un ambiente altamente rentable, es un dólar al contado con liquidación, no es el dólar de veladero ni huelcamayo, pero además le da un ambiente cordial de negocio. En ese ambiente cordial de negocio, lo que tiene que pensar la filosofía de cada empresa es que tiene que ayudar a hacer la contención social, porque todo no depende ni del gobierno ni de nosotros los proveedores, pero qué le cuesta llegar al Valle Fertil y la empresa hacer contención tratando de alquilar camionetas en el Valle, contratando, y vos me dirás, ¿tiene perforista? No, ¿tendrá ayudante de perforista? Quizás no, pero entremos en un plan de desarrollo de capacitación, entremos en un plan de desarrollo de compra local, y agarrar las empresas y decir, che, esto es lo que necesitamos, el 80%, 70% o etcétera, se compra en el Valle. Entonces, los que a vos te dan la licencia social son la sociedad que participa, pero para que te den esa licencia social tienen que recibir una simbiose, una retroalimentación en tratar de convivir, y sabemos que todo lo que hablamos en estos temas son netamente económicos. Ahora, si vos tenés empresa, que acá pasa, empresa muy grande, que tienen 10, 15 perforadoras a mil metros por mes, durante ese 10.000 metros de perforación, a valores de 500, 600 dólares, y en 8 meses se llevan 150, 170 millones de dólares, ¿qué le decimos a las empresas? Che, el ambiente de San Juan es un ambiente único, un ambiente generoso, un ambiente de muy buen negocio. Ahora, ¿dónde están esas empresas? Están en Mendoza. Entonces, nosotros en la Cámara decimos, no muchachos, se terminó lo de Mendoza. Y no porque hay una diferencia de Mendoza-San Juan, sino que la plata que ellos están recibiendo es plata de las operadoras de San Juan, muy bienvenida, muy rentable, y que además tiene cero ingreso en minería en Mendoza. Entonces, la idea es actuar amigablemente, pero con una idea de negocio cuasi gremial, ¿me entendés? Que en eso nosotros lo actuamos. Bueno, Fernando, pero esta división o esta polaridad que se ha producido en muchos casos entre mendocinos y sanjuaninos, entre sanjuaninos y mendocinos, también se ha dado por una posición, si se quiere, hasta política. Recordemos que en Mendoza todavía no se puede hacer minería metalífera, más allá de los avances que ha logrado Marita Ahumada al frente de la Cámara, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que la verdad se han logrado avances. Yo he estado en reunión en Buenos Aires con el secretario de minería o el director de minería, no sé bien cuál es el puesto de Mendoza, que ha asistido, hemos estado charlando mucho, tienen un perfil y un proyecto para avanzar en la minería de Mendoza. Yo creo que no hay que ser ajeno a eso, nos viene bien que participen. Ahora, los repuestos, la compra y el alquiler de los vehículos, no lo podemos admitir que sean mendocinos, el costo, si bien tenemos un 30% más de costo elevado en todos los proveedores en San Juan, nosotros somos los que les damos la bienvenida, el negocio y ganan la plata de la provincia de San Juan. ¿Hay diferencia económica? Sí, pero también hay que decir que ellos tienen acá el negocio puesto en San Juan y no en Mendoza. Cero ingreso en Mendoza, millones de dólares en San Juan, entonces hay que trabajar. En eso hay que plantearlo, la gente del gobierno de Mendoza lo entiende, lo ve coherente. Es más, si ellos lo tuvieran a la minería, me dicen, mirá, nosotros también lo plantearemos, porque cómo se van a ir a trabajar a Mendoza teniendo altos ingresos en San Juan y trabajando en Mendoza. Lo cual es totalmente, te diría, aceptable, es amigable. Se trata de una discusión inteligente. Hay que sentarse, ver a dónde avanzamos, lo que sí, insisto, y nos tenemos que poner como eje de discusión, que la minería de acá a cuatro años a trabajar fuerte con el nuevo gobernador y la secretaría. Dios quiera, insisto, que sea Flavia Rollón por el contacto, en el caso mío, personal y en el caso de Cámara excelente que tenemos con Flavia Rollón, de trabajar muy fuerte para que San Juan saque un proyecto. Lo necesitamos. O sea, veo el crecimiento de Catamarca, veo el crecimiento de Salta, veo el crecimiento de Jujuy, que tiene tres proyectos de litio. Y vos me preguntarás cuál es la economía del litio. La economía del litio es muy fácil. Altamente rentable cuando produce, o sea, cuando está armando la planta y después decae. O sea, promedio de litio, vos tenés entre 20 y 60 proveedores por planta de litio. Hoy Veladero tiene más de 300 proveedores. Entonces, insistamos, manejemos, estudiamos la economía de San Juan que tenemos que salir adelante. Sí, Fernando, a mí me dijeron que le habían ofrecido a usted ser el ministro de Minería acá en San Juan. Me lo han ofrecido con el gobernador Uñac, me lo han ofrecido ahora. ¿Y sabés cuál es la diferencia? Es que nosotros hacemos política minera con los proveedores. Yo me tendría que separar de todo. A mí me gusta la política y la participo visceralmente. De hecho, esta mesa es algo que la iniciamos con la gente de Catamarca, pero me subimos la pregunta porque sabía que venía. Le hemos tenido la propuesta, pero la verdad que no ha sido nada formal. O sea, no ha venido una propuesta del gobernador Orrego a decir, sentarme, vete. Que si llega en algún momento, me acepta y ustedes van a ser los primeros a que le voy a decir porque no tengo nada que ocultar. O sea, no le mandaron un emisario, como se diría por ahí. Han mandado gente que hace comentario, pero nada más que eso, viste. Pero así que, nada, formalmente no ha sido nada más que eso. ¿Y el actual gobernador también le propuso en algún momento? El actual gobernador no me ha propuesto. El actual gobernador han sido solo comentarios que me han llegado a mí por terceras personas de ver si me gusta la idea, si en algún momento sería. O sea, cosas muy de pensamiento, pero no concretamente a una reunión de decir, vení, Fernando, nos gusta la gestión, vení, sé el nuevo que proponé o qué puedo aportar como ministro de Minería, que si en algún momento llega, no tengo que ocultar, viste, lo diría públicamente y vería la situación. Hoy por hoy lo estoy trabajando de lo privado para tratar de que hagamos y de la Sociedad de San Juan una minería, viste, mucho más productiva que la necesitamos, pero nada más, así que con la pregunta se lo mata. Te voy a sacar del obrete político y te voy a llevar a otro obrete. La gente de la Cámara de Servicios Mineros, Casemi, recientemente cambió comisión y tiene una nueva organización y una de las cosas que dijeron es que a ellos les gustaría mucho tratar de armar una especie de federación de cámaras aquí en la provincia de San Juan donde estén todos unidos, donde estén todos contemplados y que la actividad pueda ir junta para adelante. Nosotros esa idea no la vemos mal. Nosotros se la propusimos y yo en este caso a Tudillo varias veces. No hubo consenso de poderlo hacer. Catamarca tiene un buen sistema que no es una federación de cámaras sino todas alineadas. Hay cuatro, Andalgalá, Belén, Fiambalá, Santa María y la capital de Catamarca bajo la conducción de Manuel Gómez Bello. Pero la conducción es política, el gobernador la determinó así. Están trabajando bien, es un modelo. Lo que nosotros decimos con la Cámara traemos ese modelo. Nosotros no pudimos llegar a lograr eso. Por eso tratamos de que salir de la provincia de San Juan y darle otro vuelo a la minería de San Juan donde nosotros tengamos voz y voto en una provincia como Buenos Aires que insisto de mucho discurso federal pero de decisiones muy unitarias que los políticos lo saben y que tendríamos que de a poquito cambiarla. Por eso la mesa la hemos firmado en Catamarca con más de 200 personas con más de 10, 12 cámaras adheridas y las cámaras mineras. Entonces hemos logrado un apoyo que nosotros podríamos trasladarla a la provincia de San Juan sí, que me parece correcto sí, habría que tratar con el nuevo ministro posterior al día del que sea si es Juan Pablo tratar de esa idea de unificación y me parece muy bien. Sin quitarle el espíritu de ninguna Cámara yo no coincido con Casemi soy el Casemi lo tengo que decir por una cuestión de honestidad mía de honestidad brutal yo no coincido nuestra Cámara ha sido seleccionada y ninguno de los socios tiene ni participación societaria con los políticos ni parte de sus empresas tienen parte de políticos ni son de políticos entonces nosotros la decisión es decir con la Cámara nosotros tenemos límite el límite es trabajar desde la honestidad nosotros no podemos aceptar desde ningún punto de vista donde las empresas tengan relaciones activas y presentes con políticos donde hay un beneficio donde se arman sociedades tienen relaciones nosotros en eso no coincidimos y lo decimos porque es público y si tuvieran pruebas te iría fehaciente iríamos a la justicia pero ante eso no tampoco en un desgaste propio del tiempo también hay que ver que Casemi viene de un desgaste de 10 12 13 14 años viene de un desgaste social donde no sé si la Cámara te diría la aceptaría pero unificar un criterio minero mira que el agro tiene varias cámaras varias federaciones pero cuando se necesita hablar sobre algo políticas agropecuarias etcétera se decide sobre una política uniéndose ningún problema bueno podemos seguir hablando pero nos vamos a volver a quedar cortos Mar si nos vamos a quedar cortos pero bueno nos vamos a tener que invitar de vuelta para después ¿quién le dice que la próxima invitación sea ministro de mire yo no sé pero seguramente la próxima lo vamos a hacer hablar de rugby eso bueno me gusta me gusta esos son temas que va a hablar gracias Fernando gracias Omar gracias Víctor